Ante la falta de atención de las autoridades, Ciudadanos se dieron a la tarea de reparar tres baches de los 3.000 que han detectado sobre periférico ecológico de Puebla, causantes de accidentes automovilísticos. Francisco Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que fue iniciativa principalmente de jóvenes integrantes del Comité de Participación Ciudadana Actívate por Puebla para repararlos, pues ya los habían reportado desde hace seis meses mediante oficios a las autoridades municipales, sin embargo no fueron atendidas, lo que ha generado accidentes y alrededor de 20 vehículos diarios que han volado su llanta. La realidad es que día con día vemos, ahí va otra víctima, que los coches, pues ya ustedes en el momento que estuvieron acá ya vieron que van cinco o seis en diez minutos y lo que nos parece increíble es que pues cuesta dos pesos hacerlo, simplemente es un tema de voluntad, entonces lo que decidimos después de que todos los amigos reportan y reportan y reportan e incluso a los medios de comunicación estamos a través de ustedes mencionando que hay que arreglar específicamente este bache, bueno pues decidimos ir por la emulsión y bacharlo a los ciudadanos en lo que la autoridad pertinente define de quién es la responsabilidad. Ahorita lo que queremos es este hoyo específicamente, que a más de uno nos ha tocado lamentablemente pasar y que todos transitamos y nuestras familias transitan por esta vía. El empresario reconoció que solucionar el problema del periférico requiere de muchos cientos de millones de pesos que como entidad no se tiene en este momento, sin embargo indicó que como ciudadanos se pueden realizar acciones como el encender las luces, pintar las guarniciones, carriles y señaléticas lo que ayudaría a salvar vidas. Finalmente comentó que el gasto para la reparación fue de aproximadamente mil pesos. Para Ultranoticias, Dulce Coca.